Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como habréis podido ver por el título, os traigo un haul de Mercadona Sí, he comprado algunas cositas básicas que siempre suelo comprar ahí Pero, sabéis que ha estado la colección de Navidad, que han traído un montón de novedades De alguna cosa que, un capricho en que se me ha antojado, sí, como una niña pequeña Pero me lo he tenido que comprar Y, no sé, ¿queréis saber qué cositas son? Quedaros que empezamos Bueno, primero nada, deciros que si me oís la voz así un poco ronca, lo siento Pero es que llevo dos semanas con un resfriado que no me quito ni matándome Primero fue fiebre, ahora es, tengo la nariz como un pimiento, muchísimos mocos y la garganta Y tengo la voz fatal, así que perdonadme primero de nada por eso También pediros disculpas, sí he tardado bastante en subir desde el último vídeo a este Pero ya os he dicho que he estado con la gripe y la verdad es que no he salido casi de casa Incluso tres días le tuve que dejar la peca a mi madre esos tres días Este, una visitilla rápida que le hacía porque es que tenía tanta fiebre Y los huesos como se me hubiera pasado por encima que es que no podía estar con ella O sea, imaginaros para desprenderme tres días de mi hija, como habría estado Ponerme a grabar, ni de coña Así que, lo siento Y ahora sí que empiezo con el vídeo, obviamente Deciros que lo primero es Esta mascarilla para el pelo, reparadora, reparación total, es la gama amarilla Vale, y es que normalmente siempre ha traído 400ml pero varía sobre 240-260ml y la han bajado a 1,90ml Sigue trayendo lo mismo y a 1,90ml me parece una mascarilla que está súper bien, que es súper buena Que me va genial al pelo porque yo lo tengo teñido y castigado, entonces me lo deja súper bien He estado bastante tiempo usando las de Original Remedies Pero porque siempre pillaba alguna promoción en Carrefour Porque 2,40€ esta Me parecía, por ejemplo, un poco cara En comparación a lo mejor coger una que vale 4€ y te hacen la segunda al 70% Entonces se me quedaba más o menos 50 centimos menos esta mascarilla Sí que me gusta Cogí dos botes Uno lo tengo en la ducha y apunto a acabarlo Y este que lo tengo por estrenar Y si sigue al mismo precio Creo que seguiré con esta A no ser que pillé una súper promoción de las de Carrefour O sea, que mascarilla Otro producto que me encanta de Mercadona es este acondicionador bifásico Este es el Exotic que salió por verano Tiene un olor así a coco Que me encanta Es como un olor a verano, súper fresquito Y bueno, lo han seguido manteniendo O es que tenían demasiado stock y lo siguen vendiendo Pero bueno También compro el amarillo Para si más todos los días Pero cuando simplemente voy a echar un poco de gomina Que quiero que se me quede el aroma en el pelo Me gusta usar este Me hace el mismo efecto que el otro Pero simplemente es capricho de comprarlo por el olor Así que he vuelto a reponer con él No sé si lo mantendrán Mientras haya Voy a seguir comprándolo Y a ver este verano con calor nuevo Nos sorprende Otro de mis básicos de Mercadona Son las toallitas Esta es para piel seca sensible Cara y ojos con aloe vera Las azules Ya las conocéis todo Viene con su tapita Un euro Veinticinco unidades Geniales Me encantan Yo normalmente compraba las del paquete lila Aunque tengo la piel seca y sensible Pero porque Entre una y otra no he notado diferencia Me han ido igual de bien Pero sí que es la última vez Deciros que no sé si eran por las toallitas O porque no estoy teniendo una rutina de desmaquillado Constante y bien Vale Con el tema de la piel y todo No sé si es por eso Pero me han salido mucho más granitos Muchas más rojeces Y esta vez sí que me he ido a la piel seca y sensible Porque me ha hecho falta Y no era simplemente una toallita Así que he cogido estas Otro producto que me visteis en el haul anterior de Mercadona Me ha gustado mucho Y he repetido Es este de Montaigne Es una lación para pies Y un baño para pies Me estoy intentando cuidar más los pies Desde que cogí Por Buying Coins la lima Doctor School Vale Os dejo por la pantalla tarjetita Para que vayáis a ver ese vídeo de Tupacachi Me suena Que es la lima de Doctor School Súper barata y súper buena Y es que bueno Pongo los pies a remojo con agua calentita Y le echo el zumo y polmero Que es baño para pies Lo tengo ahí Me los lavo bien Le doy un pequeño masaje Mientras los tengo a remojo Y cuando tengo los Cayos Vale Blanditos Pongo una loción para pies Que es la otra mitad Lo estoy masajeando bastante Para que se absorba la cremita Se absorba un poco la cremita Paso entonces la lima ¿Vale? Paso bastante la lima Y luego cuando termino Con un poquito más de loción Vuelvo a masajear Para nutrirlos Y me encanta El precio creo que es de un euro Si llega Ya lo usé Y la verdad es que para este tratamiento Que me lo hago una vez al mes Si tendría que ser más constante Pero bueno Me encanta Y os lo recomiendo Que lo probéis Y ahora si Cositas de maquillaje Cositas más Chechipirulis Os enseño que yo también he caído Con el maquillaje Cushion De Mercadona Yo de este maquillaje Cushion No había probado ninguno Porque sé que Kiko lo tiene Pero yo no tengo Kiko cerca Hace mucho que no paso por Kiko Bastante, bastante Bastantes meses Y no Sé que hay otras marcas Mucho más caras Tipo Lancome Y todo eso que lo tienen Pero obviamente Tampoco accedo a ellas Y cuando salió por Mercadona Por 5,50 Creo que es lo que vale Hoy O sea Fue un revuelo por Youtube Vi muchísimos vídeos El de Angie Martí El de María Rosa Vi muchísimos vídeos sobre esto No les A ellas no les había ido muy bien Pero También decirle Pues que yo no tengo la piel Igual que ellas ¿Vale? Son diferentes tipos de piel Entonces quise probarlo Con mi misma A ver que tal me iba Tiene factor protección 35 Y el siguiente maquillaje Aunque ya lo habéis visto Un montón de veces Es este ¿Vale? Viene así En una cajita Maquillaje Cushion S-Best 100 El tono más clarito Es el que llevo yo ahora Aunque lo llevo aplicado Desde las 9 de la mañana Son las 8 de la tarde Así que perdonadme Pero Es lo que yo he aplicado Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Viene así Super espejito Viene con su gorlita Que obviamente está sucia Porque lo he usado Su tapita Y el producto Moja la esponjita Presiona Me encanta Me ha enamorado De este producto Porque es Muy rápido Y ahora yo Que con la pequeña No tengo mucho Tiempo Aunque es Otro maquillaje Es ponértelo aquí Este a veces Que me resulta Incluso más práctico Aún mojas Me queda genial El tono Aunque ahora me veis Que brilla como una bombilla Pero ya lleva muchísimas horas Vale Ya lleva 12 horas Y obviamente No es resistente 12 horas Pero me encanta El tono No me hace Careta O sea Es un tono Que para solo haber 3 Se me adapta Súper súper bien Al mío Y eso que yo soy Muy 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 blanca Me encanta Como se aplica Como me lo deja La sensación Que he acabado De aplicármelo Me deja Me encanta Tengo pendiente A ver si puedo Mañana os hago un vídeo De Care lavada Como me lo aplico Para que veáis Como se absorbe Como me queda de tono Ya que tengo 33 años Mi piel es Seca Sensible Y Así Veis Si tenéis Un tipo de piel Similar a la mía Podéis ver Que tal Os va a ir Antes de Si tenéis pensado Comprarlo Vale Seguen muchos vídeos Mucha gente Pero claro Este mismo maquillaje No le va a ir Igual A una persona Que tenga 25 años Y la piel mixta Que a mi Que tengo 33 Y tengo la piel Seca Sensible Así que bueno Yo salí Mi pequeña review Sé que hay montones Pero claro Cada uno Tiene una piel Diferente Y cada review Nos puede valer Más o menos Así que Caí Y mira Si me ha gustado Tanto Que me he cogido Un recambio Esta base Lo que tiene Peculiar Es que tú Luego le quitas Por aquí detrás Vale Presionas Y le quitas Lo que es El maquillaje Y lo repones Yo Se supone Que es el Pum Que acaba de lanzar A la mercadona Que lo va a dejar Siempre lineal fijo Seguramente Lo deje Pero Como me es tan práctico Y es mi tono He decidido Cogerme un recambio El recambio Son de los 2,80€ Viene en esta bolsa Simplemente la abres Cambias el recambio Que detrás Se pone como Y listo Si es decir Paloma Que lo van a tener Que no hace falta obsesionarte Si pues que lo compré Hace un mes No hace no tanto Tres semanas Que lo estoy probando Y nada Ayer fui a Mercadona Y dije 2,80€ Voy a coger un recambio Lo dejo ahí Que bueno Por si acaso No se sabe luego Lo que va a pasar Así que nada Recambio Me encanta Al final Yo también caí Con este Lápiz Para ojos De Deli Plus Es el 06 Color beige Es un perfilador De ojos Lo he visto En muchísimos vídeos Para poner a Waterline Que va muy bien Ilumina mucho La mirada Agranda el ojo Y yo es que hasta ahora No me lo había comprado Aunque lo he visto Súper útil Y me gustaba Porque el precio También era baratillo Porque yo estaba usando El Long Lasting de Kiko Número 28 Que es el mismo tono Y hace el mismo efecto Pero ya me queda un culín Se me está acabando Y como no tengo que cocer Sile ni nada Dije vamos a dejarlo El Long Lasting Como Long Lasting Me cojo este Para Waterline Y listo Así que bueno Al final he caído Todavía no lo he empezado Pero deseando Y deciros que De la colección de Navidad Cogí también dos cosillas Vi la colección Me encantó entera Me encantó Muchísimas cosas Pero los labiales Si no son fijos Aunque ahora no llego Porque tengo los labios Súper cortados Incluso me ha salido Fiebre Me ha salido granitos De esos de calentura Si no son fijos No me los pongo Porque Aitana Acaba perdida Me encanta darle visitos Y con un pintalabios normal Ni de coño Así que obviamente Obté un perfilador Y un jumbo Habían dos Dos de cada Pero tengo muchísimos Los lastings Muchísimas sombras En crema Muchísimos 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 Ese sí que me llama atención Porque es muy Un color Que no tengo Casi O sea no tengo casi No tengo Creo que no tengo Y lo cogí No voy a justificarme más Es de la colección Glam Es el Pone 09 Vale Veis que había uno más plateado Y uno así más Tono Doradito Que es este Veis que es Pues un color muy Simple Simplemente A donde esté yo Es muy Natural Y es que pues Para ponérmelo en todo el párpado Hacerme un delineado Simplemente Ponérmelo en el párpado Y difuminarme un poquito Con el dedo Y que de un toquecillo Me parece que estaba súper bien Así que por eso elegí este color Y el otro También es el Perfibrilador de ojos De la graduación También es el 09 Y es el doradito Yo doradito No tenía ninguno Lo estuve mirando Y me encantó el tono Pero para usarlo Para todo el párpado Aunque Se me va a agotar Un poco pronto A lo mejor no lo sé Pero para lo mejor Ponerme en todo el párpado Y usarlo como base Para la sombra De Urban Decay Que tengo así también dorada Vale Es retráctil Y es ese tono dorado De ahí Es un tono Pre Precioso Y no sé Dos eurillos La verdad es que me gustó El tono No tenía ninguno Así similar Y por eso Lo cogí Además Me parecía que No sé Ya lo tenía Así plateado Y todo eso Me pareció bastante similar Y no peque con nada Y ahora si es súper caprichín De niña pequeña Tonta y malcriada Sí Es porque Vi este de ser tan mono Es de la Mini Me encanta la Mini Y ahora con la Itara mucho más Aunque intento controlarme Porque todo el mundo está con la obsesión De Paloma ¿Tú y la Mini? Joder Sí A mi sobrina le he cargado cosas con la Mini Pero es que a Itara tampoco he cogido tanto Para los inmenses que tiene Me encanta Sí, tengo necesarios Pero es que la verdad es que Esta en la funcionalidad que tenía Me hacía falta Es así Es así de plástico Lo bueno es que viene con una perchita Porque se abre con un velcro Y tiene ¿Vale? Para poder colgarlo detrás de la puerta Y aquí tiene dos cremalleras Pues para poner Quiero básicamente poner a lo mejor las macas de pestaña Aquí algunas brochitas ¿Vale? Aquí las de rostro Aquí a lo mejor las de ojos Y esta parte ¿Vale? Es que llevo un plástico El cierre viene con un lacito de Mini Super mono Y aquí en esta parte Pues poner La base que estoy usando Los polvos El colorete Algún yungo Alguna sombra en crema Alguna cosita Y Dejarlo colgando en el baño Porque yo Ahora mismo tengo mi maquillaje En mi habitación O sea en el baño de mi habitación Tengo así un mueble Cortado Adaptado He hecho el apaño Para meterlo ahí Porque al nacer la etana Del otro baño que tenía yo Todas mis cosas Lo tuve que pasar En el de la habitación Pero Según el horario de mi chico Y todo eso Yo no siempre puedo arreglarme En ese baño Entonces Tengo un mini neceser De auxilio En el baño De fuera En la que tengo Su bañadita Y sus cosas Para arreglarme un poco Entonces nada Ahora mismo tengo El maquillaje cushion El colorete rose gold Unos polvos Dos jumbos Algún labial Una máscara de pestañas Y un delineador Voy cambiándolo Cada dos o tres días Para no repetir Pero tengo ahí Un mini neceser básico Pues para arreglarme Si no puedo acceder al otro Entonces bueno Me parece súper bueno Para colgarlo detrás de la puerta Tener mis cosas organizaditas Los pinceles Y las cosas Tiene justamente Los tres departamentos Que me vienen de perlas Y lo cogí Y el precio Ponía neceser De adulto 5,50 Si Neceseres Hace falta No es algo imprescindible Si os 5,50 Te podías haber comprado otra cosa Si Pero es que lo vi La funcionalidad Me la hacía muy bien Y me encapriché Así que listo Bueno Y hasta aquí Las cositas de Mercadona Ya habéis visto Que ha habido alguna cosita De lineal fijo Cosas básicas Que siempre compro Pero ha habido Algunas cositas de maquillaje Y un súper caprichín Como dice Mi novio y mi madre De niña malcriada Que opináis vosotros Bueno Que nada Que hasta aquí el vídeo Que espero que os haya gustado Y con muchos besitos Chau Chau Gracias.